No contiene ni un solo gramo de sal, es todo productos naturales, puedes beberla tranquilamente esta agua que no te va a ocasionar ni problemas en el estómago y beneficiosa para nuestra piel. Since he saved his friend's life in a pool, this inventor hasn't stopped searching for ways to stop drowning deaths. First he invented a pool with a lifting platform that could pull out the swimmer from the bottom. Now he's looking for an andalusian company interested in launching his product into the market. Hay varias multinacionales interesadas, desde Argentina, Brasil, Estados Unidos, muchas, muchas, quieren comprar esta fórmula para fabricarlo en sus respectivos países. Y nosotros tendríamos que comprar luego al extranjero. Pues como el inventor es español, andaluz y chiclanero, que se fabrique en España, que genere puestos de trabajo en España y no se tenga que vender al extranjero. Currently, drownings are the first cause of death for children between 5 and 14 years old. And this data encouraged Antonio to continue his work. Apart from the floating water, he has just presented a transparent patch that is stuck to the nape of the neck and that can save lives in the open sea. En esa fase que se hunde, prácticamente porque haya perdido el conocimiento, es cuando actúa, vamos a llamarle, nuestro sistema preventivo. Entonces, yo creo, y tengo muchísimas ganas de verlo aplicado, porque este proyecto con que salvemos una sola vida habrá merecido la pena. Although his top priority is to stop this type of accidents from happening, his mind can stop creating. He's also working on a new technology that will revolutionize the cell phone industry. But that's a different story.